For a two, with you in the middle Buenos días, mis amores Ay, 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 miren, miren, miren ¿Cómo está la habitación de los gemelos? Ustedes saben que agarraron el otro día, esa ropa ya la doblé Y me sacaron toda la ropa de aquí, se subieron en esto, lo arrastraron, esa gavetita Y sacaron todo, miren cómo está Entonces, ahora, a ver si me acompañan a arreglar este reguero Ustedes saben que en la semana se me dificulta con ellos O se me dificultaba, como no había cole, pero ya hoy es el segundo día del cole Y mamá tiene que ponerse a arreglar Porque claro, yo, la mayoría de cosas del hogar la hago por la noche cuando yo estoy durmiendo Pero esta habitación por la noche no la puedo arreglar Porque con ellos aquí, ya ustedes saben, miren Y los zapatos, todo, todo tirado Tanto desemparejado, como digo yo Entonces vamos a ver, acompáñenme a ver, arreglar este tiradero Bueno, el otro día pude que al menos así arreglar esa cosita por ahí Está ahí ese cosito Y aquí puse una cuanta cosita más Ayer subí esa carpeta ahí, pues ya saben cómo son ellos Entonces vamos a ver, chicas lindas, si me ayudan a arreglar Vamos a sacar toda la ropa para colocarla de la mejor forma posible Porque señores, señores, señores Vamos a sacar toda la ropa para colocarla de la mejor forma posible Porque señores, señores, señores Estos muchachos, pero ellas lo quieren mucho, ¿eh? Entonces ellas lo quieren mucho, ya siempre le da chuche Ellos van a timbrarle Ella siempre tiene que ser un paragüita, que ser un cacho de chocolate Ay, sí, pero la pobre debe estar hasta el moño Porque no es fácil Aquí, no sé dónde ustedes viven Aquí los pisos, todo se escucha igualito Así, si tú arrastras una silla Yo digo, hasta un pejo que tú te tiras Lo escuchas al vecino de al lado Ay, mujeres, esto no es fácil Y nada, yo muchísimas ropas, pues nada Así la ropita que no le vale, pues la regalo a gente que le sirva Ahora tengo a un sobrinito nuevo Pues ahí van ropitas que van quedando para él Y así, ¿tú me entiendes? La que está más o menos buena Que hay ropita que, bueno Aquí en Madrid tengo cuatro chicas ¿Dónde más? Bueno, en República Dominicana En República Dominicana tengo también Mucha Y varones, ya, que están casados Que tienen hijos también, ¿eh? Mi sobrina mayor Daniela Le llama Que está viviendo en los Estados Unidos Ella ya tiene dos hijos Un varón Y una hembrita Que le nació Pero la tiene casi dos años ya la niña Y mi sobrina Hard Lady también Que es una de las Pequeñas de mi hermana Bueno, la más pequeña de mi hermana Lady Ya también tuvo una bebita preciosa Ya en los Estados Unidos Estoy loca por ir allá Para compartir con ellas Conocer a los sobrinos que no conozco Y bueno Y así ellas también Que vean los gemelos Porque no conocen a los gemelos Más que por foto Ya ustedes saben Esta mujer doblando en las manos, ¿eh? ¿Qué le parece? Ay, ay, ay Este yo creo que ya Casi, casi No le va a quedar, ¿eh? No le va a quedar, ¿eh? Oh Oh ¡Gracias! 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 ropa para salir aquí tenemos lo que son los pantaloncitos aquí en esta en esto aquí abajo tenemos lo que son sudaderas que ya va a venir ahorita en el mal tiempo y entonces hay que estar preparado y aquí los zapatitos los he colocado he colocado los zapatos y bueno que me faltan unos cuantos zapatos que no sé donde me lo han tirado estos muchachos entonces vamos a la otra puerta aquí arriba tenemos corchas sábanas mantas que de hecho voy a ver si me consigo unas cajas para meterla porque así no me gusta como están y aquí ya están ropa también de salir camisas polos, chaquetas saqué muchísima ropa, una bolsa de ropa aquí tengo lo que son gorritas de ellos aquí debajo aquí en esta cosita he puesto las bolsitas de la merienda aquí tengo lo que son pijamas más de ellos en esta parte de aquí pijamitas corto, pijamitas largo y aquí abajo seguimos con más mantas y sábanas y demás y bueno pues una diferencia del cero a la tierra aquí ya hice su camita este mueble no sé si dejarlo aquí o sacarlo porque en teoría no es para esta habitación pero ya este mueble ya está fallando porque ya tienen mucho tiempo conmigo entonces o lo cambio por una o solo dejo esta y nada sus camitas ustedes saben y así me pasé la mañana entera recogiendo la habitación de los muchachos ya luego en otro rato me meteré en otra en otra habitación mira ahí arriba tengo unos cuadritos que les regalaron cuando ellos nacieron más chévere mira a ver si pueden apreciar bien ahí ahí dice donde nacieron el signo que son la piedra el hospital cuánto midieron una cosa bien bonita que les regalaron bueno nada entonces ya vieron como me quedo todo va a ser la mañana entera mata bueno ahí pongo pañales que ya casi no usamos pañales pero bueno vamos a cerrar jajaja y la puerta está un poco ya jodida ya me la he cargado jajaja madre mía lo que no me cargó yo no se lo carga nadie que juidero la puerta julia no es era con